Bienvenidos a Valencia Mítica, el puerto de Catarroja es uno de los rincones más bonitos del parque natural de la albufera. Lo encontramos en la provincia de Valencia, uno de los principales accesos a la albufera para disfrutar de la naturaleza a través de un recorrido en barca o por su paseo, un agradable itinerario que discurre junto al embarcadero y continúa entre el marjal y los arrozales. Rincón pesquero donde encontrar en los amarres del embarcadero el típico barco de la albufera, el Barqueta Albuferenc. También es lugar de obligada visita gastronómica para admirar su flora y fauna o simplemente disfrutar de un precioso paseo en buena compañía entre campos de arroz. Muy recomendable en plena Perillona desde el mes de noviembre. El puerto, que ha sido punto de enlace y de unión a través de la navegación con otras localidades de la albufera en otras épocas en las que el resto de las comunidades eran insuficientes y donde no había las conexiones que ahora hay, ni los medios de transporte que disponemos en la actualidad. Dispone de un bello embarcadero que está muchísimo menos masificado que el de la Gola de Puyol o el del Palamar, lugar donde muchos acuden tras visitar o antes los típicos restaurantes arroceros de la zona. Junto a la entrada del puerto de Catarroja se encuentra un panel con cada uno de los elementos que dispone el puerto, así como, más adelante, un itinerario interpretativo de la llamada Ruta Blava. Ruta Azul. Un recorrido de unos casi 4 kilómetros en línea recta que tiene como inicio el puerto de Catarroja y como final el Tancat de Pipa. El puerto de Catarroja representaba uno de los canales de acceso a la albufera más importantes desde el asentamiento romano en Valencia. Época en la que ya existía un puerto originario, pero que se utilizaba principalmente para la actividad pesquera, ya que la red acequia primitiva se utilizaba para regar cultivos. La abundancia de fauna pescícola y avícola, junto a la potencialidad de las zonas húmedas, perfectas para el cultivo del arroz, construyó un gran atractivo para el asentamiento de las primeras comunidades que comenzaron a modificar el paisaje y la vida en el puerto. La actividad del puerto de Catarroja a lo largo de la historia siempre ha sido muy importante, como motor de la economía local y por el interés comercial que suponía para los pueblos de su entorno hasta mediados del siglo XX, pues de éste salía gran parte de la pesca y de la producción de arroz de la albufera, así como un puerto de referencia donde se practicaba el oficio de calafat. Historias que jamás te habían contado. Valencia Mítica. Comunidad Valenciana.